Música De Pelé Y el desvío a la parada de Sergio Herrera Enviando el balón a saque de esquina Música 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 Buen robo de Sant Divina, Yago Aspas, puede ser buena Aspas, paradón de Rulli El paradón de Rulli Yago Aspas, que quieres que te diga Se la estaba pidiendo por otro costado Otro compañero, pero estaba Tremendamente concentrado, Jero Rulli Que ha ido como un gato abajo Para desviar y parar Y ese balón Música Música Dentro del área, tira marcial Dmitrievski Dmitrievski Que pone la mano, se luce Música Música Estabilitado Mano Vallejo Paradón Paradón, tremendo de reviro Paradón, extraordinario Que acaba de salvar el empate Y qué mano arriba Tan difícil Acaba de sacar Ramiro Música 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 Centro buenísimo La tiene Neva Paradón Descomunal De Edgar Badía Qué jugadón ha hecho Kiri Y qué mano Qué agilidad la de Edgar Badía Música 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 CC por Antarctica Films Argentina